La Secretaría de Educación determinó que no serán suspendidas las clases en ningún municipio de la entidad, luego de haber valorado la situación de las localidades afectadas, entre ellas Zamora y Apatzingán, donde un par de escuelas han sido habilitadas como albergue en cada uno. Así lo acaba de confirmar la vocería de la dependencia estatal hace unos minutos, ello luego de un recorrido realizado por las diversas regiones del Estado, por lo cual autoridades de la dependencia tomaron la determinación tras verificar que los daños a planteles escolares fueron menores. El daño más grave se registró en la Escuela Año de Juárez, ubicada en el municipio de Apatzingán, donde se colapsó una barra de 10 metros de altura, por lo que personal de la Dirección de Planeación se encuentra trabajando para apoyar las labores de reconstrucción, según informes de comunicación social de la Secretaría de Educación. Con información de Teresa de la Torre, voz María Selvarela.